saludamos a fabio nelson ortiz en la ciudad de medellín radio sur oeste potente y popular estos son los relicarios y soy campesino soy campesino de la montaña que en las ciudades nunca se amaña por los caminos por las laderas llevo este canto a mi compañera tú eres la estrella que alumbra mis pasos por los caminos de este mundo corrompido eres perfume que se levanta cuando amanece el jardín florecido como me quieres yo así te quiero por eso hago que la gente te respete y si te llega hay respetar un desgraciado ese conmigo se tiene que dar machete soy campesino del puro monte vivo entre el canto de los insontes esta es mi tierra y esta es mi vida y este es el canto a mi consentida tú eres la estrella que alumbra mis pasos por los caminos de este mundo corrompido eres perfume que se levanta cuando amanece el jardín florecido como me quieres yo así te quiero por eso hago que la gente te respete y si te llega hay respetar un desgraciado ese conmigo se tiene que dar machete y si te llega hay respetar un desgraciado ese conmigo se tiene que dar machete y si te llega hay respetar un desgraciado y si te llega hay respetar un desgraciado y si te llega hay respetar un desgraciado